Yo no soy de la calle, pero yo me atrevo a matar por un hijo mío. Yo no soy de la calle. Yo no soy de la calle. Bien lejos de serlo. Tú lo has dicho aquí. Pero sí, Noemi. Pero yo soy capaz de matar por un hijo mío. Anuel Loblea obviamente está en attack mode. No está controlando sus emociones. Y eso se nota claramente. Está muy molesto. Se nota su molestia en las canciones. Y repetimos, no se está divirtiendo. Menciona a mi hijo. Yo estoy tranquilo con mi hijo. Ocean está tranquilo con él. No pasa absolutamente nada. Es un suceso muy duro de la vida de mi hijo. Es un suceso muy duro de mi familia en esos momentos. Y todo el mundo sabe lo que se vivió en ese momento. Que básicamente estas cosas siempre van. Y yo se lo dije a mi hijo en un momento dado. Esto siempre te va, el internet no olvida. Esto siempre te va a seguir. Depende de ti y de tu madurez. Y de cómo nosotros trabajamos contigo. Y cómo tú trabajas contigo mismo. Si de aquí en adelante te va a afectar. Sí o no. Anoche notamos que básicamente se hizo un buen trabajo. No le afectó. Yo creo que me afectó un poco más a mí que lo que le pudo haber afectado a él. Y obviamente a mí en caso de que soy su papá. Independientemente de que yo quiera venderte la película. Que a mí nada me molesta. Porque yo nunca voy a decir que yo soy injodible. Eso es mentira. Todo el mundo tiene algo de jodible. Y cuando te tocan tu familia, te tocan tus hijos. Tú lo más seguro no eres como yo. Yo no soy de la calle. Yo no soy de la calle. Pero yo me atrevo a matar por un hijo mío. Yo no soy de la calle. Yo no soy de la calle. Bien lejos de serlo. Yo lo has dicho aquí. Pero sí, Noimi. Pero yo soy capaz de matar por un hijo mío. Soy capaz de matar por un hijo mío. Y tú metes conmigo todo lo que tú quieras. Tú te metes. Y no es una amenaza. No. Es un dato. Es de lo que tú sientes. Esto es lo que yo soy capaz. Y no te están amenazando por lo que pasó. No, no, no. No, no, no. Porque es que te estoy diciendo que a mí no me... Seguramente me molestó un poco. Pero cuando vi la reacción de mi hijo, le bajé. Te estoy diciendo de lo que yo soy capaz de hacer por un hijo mío. Claro. Y soy capaz de matar por un hijo mío. Como mucha gente que está escuchando a nosotros mismos. Me está viendo aquí. Uno no tiene que ser calle para salir por un hijo de uno. Punto. ¿Entiendes? Esa es la que hay. Y los miedos que puedan existir en mí por dar una opinión. Se van todos a la hora de cuando tú te metes conmigo. Todos. No tengo ningún tipo de problema. Y la realidad del caso es que, bro, lo digo tranquilo de la vida. Yo no estoy exento a recibir todo este tipo de cosas. Yo creo que yo tengo que estar dispuesto a recibirlo. Nosotros también entendemos que tienes que estar dispuesto a recibirlo. Porque tú eres el presidente de ese género. Estar destruyendo artistas. Destruyendo personas que están tratando de echar para adelante. Sin matar gente. Sin vender drogas. Sin estar robando. Y tú te dedicas a sacarle dinero. Aplastando a X o Y personas selectivamente. Entiendo que eres la persona menos adecuada de Puerto Rico. Para estar llorando. Ahora que te están tirando. Porque no es lo mismo tirar a que te estén tirando. ¿Estás entendiendo lo que siente la mamá de cada cual cuando tú le tiras la mala? Eso es exactamente lo que tú estás sintiendo. Y darle gracias a Dios. Que Dios es bueno y misericordioso. Y no te han tirado como te deberían tirar. O no has recogido todos los que tú has sembrado. Tú no crees. Porque tú no eres el único que serías capaz de hacer lo que tú estás diciendo. De hacer lo que sea por tu hijo. Tú no eres el único. No tienen que ser personas maleantes ni nada de la calle. Cualquier persona haría lo que fuera. Por un hijo. Tú mismo lo estás diciendo. Y mi gente. Usted está viendo en blanco y negro 777. Aquí con los últimos sucesos. Cuando la cocolía pica el güey. Hay una guerra entre dos artistas puertorriqueños. Anuel AA y Arcángel y Anuel están en una tiradera. Ustedes saben que Yankee soltó la silla. Al soltar la silla y decir. Mira yo voy a dejar esto por Cristo. Esto es un vacío terrible. Esto es una mentira. Yo le di vuelta al mundo. Tengo un montón de dinero. Tengo un montón de premios. Tuve un montón de años número uno. Y aún así me siento vacío. Pues como dice la Biblia. Que tenemos ojo y no vemos. Tenemos oído. No escuchamos. Y por más que no los expliquen. No entendemos exactamente. Ahora se desató guerra por todos lados. Todo el mundo quiere sonar. Todo el mundo quiere la silla. Tal y como pasan los cacerillos. Que se muere el uno. Y todo el mundo se mata. Para ser el próximo a morirse. Porque cuando tú le sacas a esa silla. La cuenta de los últimos 10 años. Tú vas a ver un sinnúmero de nombres. Pues el diablo te está diciendo. Mira llámate a aquel. Dale para ponerte a ti. Así es. Pues lo mismo está pasando. En la música. En el género. Porque al yankee soltar la silla. Todo el mundo se le ha ocurrido. Hacerle caso al diablo. Que les dijo. Mátense ahí. Digan que ustedes son diablos. Que son demonios. Y el más malo aquí es. Que yo lo voy a dar el trono. Y eso es exactamente lo que está pasando. Pues en esa guerra. De todas las guerras que han surgido. A nadie se le ha ocurrido. Tirar buena música. Para esta navidad. Y pasarla bien. A nadie se le ha ocurrido. O una movida asertiva. ¿Verdad? O algo que te aleje. De lo negativo. De la oscuridad. De las tinieblas. Algo que sea. Más luz. Y más agradable. Y más beneficioso. Para el pueblo. O para el ser humano. No se les va a ocurrir. Y al que se le ocurra. No le van a dar el foro. Porque la gente. Como un molusco. Y como los principales. Televisoras. Radio. Y redes. Lo que le dan pauta. A la malicia. A la maldad. A lo mal hecho. Esa es la verdad. Eso es lo que no sirve. Y aquí en este caso. Pues. Este muchacho Noel. Dijo en una de las tiraderas. En la segunda. Tirándole al cángel. Mere hermano. Usted. El hijo de molusco. El video aquel que había hecho él. Ustedes saben. El famoso video de molusco. Del hijo de molusco. Ochan. Pues ese video es para el hijo tuyo. Mira como está la cosa. ¿Sabe? Y así está la cosa. Mientras esto no pinta nada bueno. Y esto es. Si tú me tiras cien. Yo te tiro mil. Si me tiras mil. Yo te tiro cien mil. Y así. Están acaparadas las redes sociales. Hoy en día. Yailín con un cuchillo. Tratando de. De hacer de la de ella con. Con el otro. El otro metiendo la presa. Acá estos dos. Diciendo. Tu mamá es esto. Tu hija. Tu hija. Tu bebé. Es esto. Tú sabes. Y eso es lo que. Así está el mundo. Mi gente. Así está la cosa. Hoy en día. No solamente en Puerto Rico. Porque esto es mundial. Y eso es lo que. Estamos verdaderamente. Predicando. Nosotros. Simple y llanamente. Te traemos la noticia. Porque. Al ver a Molusco llorando. Diciendo. Te voy a matar. O sea. Yo soy capaz de matar. Por esto y por lo otro. Y tú dices. Guau. Si este hombre es el presidente del género. Este hombre que guía la guagua. De esa malicia. De esa maldad. De estar haciéndole daño. Inclusive. A los mismos puertorriqueños. Llámese dominicano. Llámese peruano. Llámese el que sea. Que trate de ser artista. Y no esté en su nómina. No desde una entrevista. Que el hombre. Selectivamente. Le tirara la mala. Esa es mi opinión. Entonces ahora. No. Yo soy incapaz de. Ahora eres. El más matón. Del mundo. Porque están hablando. Del hijo de. Pero cuando él habla. De la hija de aquella. O la. Del hijo de Chincha. La que vende el Inver. Pues eso está bien. Es. Aquellos son maleantes. Nosotros no. Nosotros somos. Los que le damos. Y promocionamos. Toda esta basura. Pero no nos toquen. No. No hablen de nosotros. Nosotros puyamos. Y nosotros. Si queremos que ustedes. Se manden por ustedes. Nos tienen para acá. Ay. Que malo es. Cuando la cojolía. Pica el güey. Mi gente. Y eso. Y eso. Lo que te falta. Porque te falta. Recogerte lo que tú has sembrado. Y la palabra no falla. Dice que. El hombre lo que va a recoger. Es lo que siembra. Así es mi gente. Verdaderamente. Deje su opinión. Si usted cree. Que está llorando. Sin moral. O si tiene la moral. Para él estar argumentando. De que no. No. Trastoquen. A ninguno de los suyos. Como siempre te he dicho. Molusco. No pretende estar en la cocina. O sentir el calentón. Usted. Usted. Se cree. Que va a salir. Y de eso. Si usted se cree. Que va a salir. Intocable. Que tú puedes hacer daño. Para el izquierdo. Para la derecha. Selectivamente. Y que a ti. El diablo. No te va a hacer una jugada. Tú. Estás equivocado. Busca de Cristo. Hazle caso a Héctor. Que te lo he dicho muchas veces. Te hago el consejo. Esa es la única cura. No solamente para tu familia. Incluyendo. A tu matrimonio. Porque fuera de Cristo. No vas a ganar. No. No le creas al diablo. Si te dice que va a salir invisto. No le creas. El diablo es un embustero. Así que. Olvídate del diablo. Busca de Dios. No vaya a ser que. Alguien piense. Como tú estás pensando ahora. Y tú le toques un hijo. Y venga papá. Y te llame. Entonces. Si estás en el camino. Se te puede dar una cristiana sepultura. ¿Qué tú crees? Y el mismo consejo. Para Edwin Prado. Edwin Prado. Tú sabes que papá Dios te está hablando. Arrepiéntete de tus malos actos. Vuelvete al buen camino. Cójame en el consejo. Recuerden que el señor es un caballero. Y él nos avisa. De múltiples maneras. Él está tocando la puerta. Y ustedes no lo están escuchando. Vuelvasen a él. Y así si Cristo viene. O él los llama. Se les da una cristiana sepultura. Usted está viendo en blanco y negro 777. No olvides suscribirte. A los 300 de Gedeón. Mientras 36.800 veces. Se han compartido los videos. De este canal. De la saga. La gran conspiración. Contra Félix Verdejo. No dejes de buscarlo. Si no los has visto. Se llama la gran conspiración. Contra Félix Verdejo. 1, 2, 3, 4 capítulos hay. Y la última saga. De crucifijen a Verdejo. Y suelten a Barraba. Mi gente. Con esos 6 videos. Usted va a entender. Todo lo que está pasando. Y la realidad. De lo que verdaderamente pasó. En el juicio de Félix Verdejo. Por qué estamos. Ahora mismo. Los 300 de Gedeón. Respaldándolo. Y también. Cómo está la estatua actual. De Félix Verdejo. En el foro. Del circuito de Boston. De operaciones. Aquí se va a enterar. De todos los detalles. De ese caso. Y cualquier otro. De interés. En la palestra pública. Ya sea nacional. Internacional. Interestatal. Mundial. Mi gente. Y con los mejores análisis. Aquí tienen. Las carátulas. De la parte 1. Y la parte 2. De la gran conspiración. Contra Félix Verdejo. No se puede perder estos videos. Si usted conoce. El caso. De Félix Verdejo. Usted tiene que ver. Esta saga. De 4 videos. Y también. La de. Crucifiquen a Verdejo. Y suelten a Barrabá. Y se va a enterar. De la verdad. Que sucedió. En aquel tribunal. Lo que nos ocultaron. Entre Silvia. La Paco. Tierra Hernández. Morusco. Pelota dura. La goma. Y un sinnúmero. De cadenas. De radio. Televisor. Y internet. Que estaban. Confabulando. Una gran conspiración. En nuestra opinión. En nuestro parecer. Según lo que. Tantos embustes. Y paquetes. Y trambos. Que le tiraron a Félix. Nos parece. En nuestra opinión. Muy personal. Y muy colectivamente. En general. Tremendo. Trambos le tiraron. Aquí está viendo. Por darte un ejemplo. La Paco. Tierra Hernández. Que se cansó de decir. Que el hombre del puente. Era Félix Verdejo. Ahora dice que no. Ahora dice que. En realidad. En ningún momento. Se parecía a Félix Verdejo. Mi gente. Esto y un montón de cosas más. Y un fracatán de descaro. Que. Hicieron todos estos mequetrefe. En nuestras propias narices. Así que no olvides. Suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Y no olvides. Comentar los videos. Comenta este video. Si usted cree que Molusco. Está llorando en balde. Si lee la persona. Adecuada para llorar. Si usted cree. Que está. No esté exento. A sentir. Verdad. El calor de la maldad. Que el mismo propaga. O. Deje su opinión. Su menor de opinión. Su consejo. También. Al Molusco. El molusco. El molusco. Mil ochocientas. Veces. Se han compartido. Los videos. No olvides. Ese número. Vamos. A multiplicar esto. Y yo les aseguro. Ustedes. Que pronto. Cuando. Dios diga. Todo el mundo. Se va a sorprender. Cuando vean. La mano de Dios. No la de nosotros. Ni nuestra estrategia. Sino. La mano de Dios. Moviéndose. En favor de Felipe Verdejo. Lo va a ver. Todo ojo. Lo va a ver. Por corruptos. Que son. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Ni a nosotros. Ni mucho menos a él. Acuérdense. En lo que les estoy diciendo hoy.